...de una persona de sexo femenino, quien había manifestado que su ex pareja la agredió físicamente y también la amenazó. Es un funcionario policial, por lo cual solicité al juez de turno, el doctor Abelín, la detención del mismo, fue concedida, pero bueno, él se presentó acá en dependencia del CAVI. Bien. ¿Qué tipo de agresiones estamos hablando, doctor? Bueno, lo único que puedo adelantar por el momento es porque la abogiencia no ha sido formalizada, es que no puedo hacerlo público, pero en principio ella me ha infestado que había sufrido agresiones físicas y amenazas. Eso sería lo que yo le puedo adelantar por el momento hasta que después formalice la imputación. El funcionario policial va a seguir detenido hasta la audiencia de formalización, ¿no? Exactamente, sí, como todas las personas en este caso que se ha dado la detención, permanece detenido hasta la formalización y después, bueno, vamos a ver qué tipo de medidas vamos a pedir con respecto a si sigue detenido o medidas, siempre van a ser medidas, por supuesto, medidas de protección hacia la víctima, que van desde una, digamos, simple protección de una medida de previsión de acercamiento hasta la prisión preventiva, que es, digamos, lo más gravoso para este caso para el imputado.